El día martes, la comisaría primera, a horas 21, se ha constituido personal justamente de acá de la comisaría, al hospital local, en la sala de urgencias que tiene el nosocomio, a fin de contestar un hecho que había sido denunciado como un posible hecho de sangre con el uso de un arma blanca. Es así de que en el lugar se entrevista a un señor Sandro Granillo, esto es aportado por la doctora. El señor Granillo había ingresado con una herida de arma blanca, punzo cortante en la base dorsal derecho, llegando aparentemente hasta el hígado, produciendo un hematoma. Por supuesto es hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos, esperando su evolución. A posterior de esto, se entrevista a la concubina del señor, una señora de apellido González, manifiesta de que desconocía a ella los pormenores de cómo se habría dado esta lesión en el señor. Luego, por manifestaciones que se le habría realizado al personal del nosocomio, se indicaba de que en una discusión que habrían tenido con un hijo menor de 16 años, podría haber sido él quien habría asestado esta herida, ¿no es cierto?, producido esta herida al señor. Por supuesto se ha tomado intervención en este caso y se está investigando, también se comunicó al magistrado actuante.